Inició la instalación de las casillas que recibirán la opinión de los morelianos sobre la continuidad de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, instrumentada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República. El personal desplegado en las casillas del Centro Histórico de Morelia arribó poco antes de las ocho horas, momento designado para el arranque de la recepción de los ciudadanos interesados en emitir su decisión en torno a proseguir la obra de Texcoco. Este tema es de la consulta nacional para esta obra importante, la construcción del nuevo aeropuerto. La relevancia es que esta obra ha estado señalada, hay un elemento importante que tiene que ver con actos de corrupción, que tiene que ver con el incremento del costo de la obra. Impulsada por la actual administración federal y con un avance del 30% o habilitar la base militar de Santa Lucía, como fue la propuesta de López Obrador durante su campaña. A escasos minutos de la hora para el comienzo de la consulta, que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre, en las 32 entidades del país, transeúntes se acercaron a los módulos para participar en el ejercicio. Cada casilla contará con un total de 1.600 boletas para los cuatro días que durante la consulta, cuyos resultados se incorporarán a una plataforma en la internet para su procesamiento. Para participar, los ciudadanos requieren presentar su credencial de elector vigente en alguno de los módulos habilitados. Grupo de Oro presentó